O'Higgins recibió en el estadio el teniente a Universidad Católica, 8.441 personas, arbitraje del señor Gastón K, el ingreso de los equipos al campo de juego, en el primer partido de esta primera fase de la liguilla por el subcampeonato. El homenaje de O'Higgins a Nelson Tapia, que va a Universidad Católica, y a Roque Raúl Alfaro, quien se retira del fútbol y probablemente trabaje en divisiones inferiores. Y en el arranque una muy buena acción de Carreño para Ceballos, bien habilitado, y de Luca al minuto abre la cuenta para O'Higgins de arrancada. Una demostración práctica de cómo romper el achique o la posición fuera de juego. Pero Católica reacción, Romero para Parragués, Contreras un autopase de Romero y de primera al centro, a lo inglés, y el cabezazo también británico o argentino de Almada, para el 1 a 1. Un golado. Un partido interesante de ida y vuelta. Vean esta muy buena llegada de Carreño para O'Higgins. Pasa entre todo el mundo y prestamente tiene que rechazar Patricio Toledo. Llega Raimundo Tupper y no se atreve a meterle la zurda. Después veremos cómo lo hizo en buena forma. Aquí está. Parragués, el enganche, y ahora sí le mete la zurda con gran precisión. Raimundo Tupper a los 37 minutos para dejar a Universidad Católica en ventaja de 2 a 1. Y en el segundo tiempo, roba la pelota Parragués, arranca Almada, 69 minutos de partido. Centro pasado, control y gran definición de Luis Pérez. A la Copa Libertadores de América. Un golazo de Lucho Pérez para el 3 a 1 de Universidad Católica. Y en 6 minutos desnivela absolutamente el equipo de Ignacio Prieto. A los 73, el arranque es de Raimundo Tupper. El pique de Pérez y el pase gol de Tupper. Y el finiquito de Luis Pérez. 4 a 1 Católica arriba. Excelente pase de Tupper. Y cómo finaliza Luis Pérez. Joel Molina de Luca y vean qué buena tajada de Patro Toledo. Romero, con Teras, hay una serie de rebotes. Tupper y Andrés Romero. Remata allí al primer palo y vence nuevamente a Cristian Trejo. Que tuvo una noche para olvidar. 5 a 1 queda Católica en ventaja. Lucha la pelota Joel Molina con Romero. Sale mal Toledo. Y Hugo Brizuela, el paraguayo, ante el pórtico desguarnecido en el descuento. 77 minutos de partido. 2 a 5. Hubo un gran promedio de goles en esta primera fase de la liguilla. Más de 3 por partido. Cardoso para Rodrigo Barrera. Elude a Ardiman y que cerca pasó ese remate de Rodrigo Barrera. A los 80, Roque y Raúl Alfaro en el pase. Cabezazo de Luca. Alguna debilidad en la oposición de Toledo. Y es 3 a 5. Y se ilusiona Jigui. Y está a punto de descontar. Otra vez Joel Molina. Ceballos. Alfaro y Toledo. Pero cuando faltaban 5 minutos, Pérez para Cardoso. Y la fortuna también estaba de parte de la Universidad Católica. La pelota rebota en Ardiman. Y en el primer poste, José Cardoso. Con el 6 a 3 del triunfo de Católica. Y la clasificación para la liguilla final por el subcampeonato. Nunca esperábamos, esperábamos ganar. Gracias.